Buenos días, familia. Yo sé que todos tienen muchas, muchas preguntas acerca de cómo conseguir crédito comercial. 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares a 0% o a un bajo interés para comenzar tu negocio o cómo ampliar tu negocio si ya lo tienes abierto. Y voy a tratar de crear un video lo más corto posible, explicando de la forma más sencilla posible cómo puedes empezar. Y a pesar de que lo ideal es que tengas un crédito personal excelente, voy a hacer un video que comience también hablando para aquellos que tengan cero experiencia con crédito personal, para aquellos que tengan una mala experiencia o un mal perfil de crédito personal. Y entonces, una vez que lleguemos al punto en el que ya debas tener un crédito personal decente, cómo continuar para obtener ese crédito comercial a 0% para comenzar tu negocio o ampliar tu negocio si ya lo tienes abierto. Esto es un proceso en el cual podemos ayudarte en todo el proceso. Lo que necesitamos de tu parte, que por favor cuides tu crédito personal, porque es la forma más fácil de acceder a crédito comercial a dinero a 0% de interés por 9, 12, 18, 24 meses para que le des tiempo a tu negocio a madurar y no tener que pagar intereses en ese capital que recibe. Y después de eso, la historia continúa repitiéndose, a lo cual voy a llevar al final del video. Esto es algo que si yo lo hubiera aprendido apenas llegué a los Estados Unidos, las cosas que he hecho en los últimos tiempos hubieran sido mucho, mucho diferentes. Mucho diferente. No, me falta una clase de español además de darles esto de crédito. Lo único que te pido es que si te gusta este tipo de contenido, por favor, me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda cuidar tu crédito personal y la compañía que nosotros recomendamos se llama Smart Credit para aquellos que tienen problemas con el crédito o que quieren llevarlo al siguiente nivel. El crédito personal va a estar en el enlace en la descripción del video y si necesitas comprar una propiedad, también puedes agendar una llamada con nosotros. Pero vamos a comenzar y recuerda, el punto de inicio es tener un crédito personal excelente y lo más limpio posible. Pero hay personas que lo tienen en cero o lo tienen en una mala posición. Y entonces voy a tratar de cubrir las cosas principales que puedes hacer para llevarlo hasta una buena posición en tu crédito personal para entonces seguir con los siguientes pasos. Entonces vamos a ponerlo de la forma más sencilla y trate de hacer algunos puntos aquí para que no se me pierda el hilo. Entonces siéntate tranquilo. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Si tienes cero experiencia con tu crédito personal, tienes pocas tarjetas, tienes pocos límites, no sabes por dónde empezar. Una de las cosas más sencillas que puedes hacer fue lo que hice yo apenas llegué a los Estados Unidos al no tener un perfil que mostrarle a las instituciones bancarias. Lo más sencillo que pude hacer fue crearme una tarjeta de crédito asegurada donde yo deposité una X cantidad de dinero y el banco me dio una tarjeta de crédito con esos fondos que yo puse. Sin embargo, hay otras cosas que puedes hacer también. Número uno, puedes utilizar servicios como Self, como Kickoff, como Credit Strong, como Tomo, como Extra, como Navy Fed, como DCU, Pledge Loan. Todos estos son diferentes cuentas que se te van a agregar a tu perfil crediticio para llegar a varias cuentas personales y que cuando las instituciones bancarias te vean, diga OK, esta es una persona que tiene varias cuentas de crédito personal y ha sabido manejarlas. Y por lo tanto, podemos darle cuentas de negocio. Hasta ahí, entiende? Estas son algunas de las cosas que puedes hacer. Self, Kickoff, Credit Strong, Tomo, Extra, Navy Fed, DCU. Estas son algunas instituciones o Credit Union nacionales que son muy buenas, tienen muy buenos productos. Además de esto, puedes adicionar dos servicios de récord de renta. Uno es Rental Karma y el otro es Rent Reporter, donde tú puedes adicionar el historial de pago de renta tuyo de varios años. Por ejemplo, vamos a decir que tú lleves cinco años, siete años rentando un lugar. Tú puedes adicionar con estos dos servicios. Tú puedes adicionar esos años de renta a tu historial crediticio. Algo que va a hacer que tu utilización, no tu utilización, perdón, la edad de tu crédito sea mucho más amplia, porque como vas a adicionar cuentas nuevas, la edad media de tu crédito va a disminuir. Sin embargo, si tú logras reportar esta renta con estos dos servicios, Rental Karma y Rent Reporter, tú vas a poder ampliar esa edad media de tu crédito. Recuerda que hay cinco parámetros fundamentales en un crédito personal, donde los tres que más peso tienen es la edad, la utilización y edad de utilización y pagos en tiempo. Entonces, además de tu poder adicionar, primero adiciona esas cuentas que te van a ayudar a reportar, que son muy sencillas de obtener. Número dos, adiciona los reportes de renta de los años que lleves pagando la renta. Número tres, si ya tienes estas diferentes cuentas que acabas de crear, más la renta que llevas años pagando, acabas de reportarla con estos dos servicios. Vas a utilizar un familiar tuyo, una amistad tuya y que te sume como usuario autorizado. Esto es una de las cosas más, más fuertes que puedes hacer. Vamos a decir que tú tienes una tía que lleva 20 años en los Estados Unidos, tiene una tarjeta de crédito con 18 mil dólares, que tiene 20 años en esa tarjeta de crédito. Y por supuesto, una tía que tú sabes que tiene buen crédito, que ha utilizado bien esa tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Tú le dices a tu tía, tía, me hace falta un favor tuyo. Estoy tratando de conseguir fondos, capital a 0% para mi compañía, mi negocio que voy a comenzar o que voy a ampliar. Y me hace falta que me adiciones como usuario autorizado. Lo que va a hacer tu tía es llamar a la institución y va a decirle, mira, voy a adicionar a mi sobrino o a mi sobrina como usuario autorizado. Disculpen que me arde aquí, que estaba jugando con la perra después de acostar a los niños y me arañó. Como decía, ahora autorizado. Y entonces el próximo mes, el próximo reporte de crédito, tú vas a aparecer en tu perfil de crédito con una cuenta nueva que tiene más de 20 años, con un alto límite y con todos los pagos en tiempo. Y por lo tanto, eso va a venir muy bien a tu puntaje de crédito y lo va a subir. Entonces, además de esto, puedes utilizar préstamos de consolidación de deuda como Happy Money, como Metally y otros más. O puedes simplemente llamar a tu institución bancaria, a tu banco y decirle, mira, yo quiero un préstamo de consolidación de deuda. Y ellos van a hacerte un servicio donde van a brindarte algún tipo de préstamo para que tú liquides todas las deudas que tienes personales y te enfoques en una sola deuda, en un solo préstamo. Esa es otra de las cosas que puedes hacer y eso te va a llevar eventualmente en el va a depender de la velocidad, lo que tú lo hagas, pero va a llevarte a un mejor crédito. Si tienes un mal crédito, en el caso hablamos de si tienes cero experiencia de crédito, si tienes un mal crédito, vas a chequear tu perfil, vas a darte, vas a hacer un chequeo de los tres buró y que tu nombre esté bien, que la dirección esté bien, que el empleador esté bien, que absolutamente todo en los tres perfiles maché. De lo contrario, vas a pedirle a esos buró que arregle tu información. Vas a frisar los buró de crédito secundario. Si no sabes a qué me refiero, hay cinco buró de crédito secundario. Hay más, pero hay cinco más fuertes que puedes buscarlo. Además del Experian Equifax y TransUnion. Y además de esto, vas a identificar cualquier cuenta negativa que tienes y tratar de ponerla al día, tratar de resolver los problemas que tengas. De nuevo, con un préstamo de consolidación de deuda. Una vez que ya tengas tu perfil personal lo más fuerte posible, lo mejor sería un crédito de más 700 puntos, lo más limpio posible de inquiries, no tener ningún retraso, etcétera, etcétera. Limpiar tu perfil de crédito, que de nuevo, la compañía con la que nosotros trabajamos es Smart Credit, donde te ayudan a construir tu crédito y monitorear tu crédito. Las dos cosas puedes agendar, puedes trabajar con ello debajo, va a estar en el enlace. Entonces, una vez que ya tengas tu crédito personal en perfecto estado, vas a crear tu compañía. Ahora, las instituciones bancarias tienen estadísticas en las cuales miden, dependiendo de qué se trata tu negocio, qué tipo o qué balances, qué límites de préstamos le van a dar. Y entonces, sería lo mejor si tú puedes crear tu compañía, en este caso una LLC, una de las cosas más comunes que puedes hacer, como consulting, como marketing, como enterprise, solutions, ventures, cualquiera de estos términos genéricos que realmente no ofrecen mucha información de lo que tu negocio se trata. Tienes que tratar de evitar todo lo que diga real estate, todo lo que diga trucking, todo lo que diga actividad financiera, todo lo que diga inversiones, porque estas cosas disparan alarma en el algoritmo de las instituciones bancarias. Y por lo tanto, o te deniegan por completo las líneas de crédito, o las tarjetas de crédito, o te planchan una gran cantidad de límite. Y en vez de haberte dado 18 mil dólares, 20 mil, 25 mil dólares en una tarjeta, te dan 5 mil o 7 mil, porque el nombre que tú pusiste en tu compañía es estadísticamente de mayor riesgo. Espero que eso se entienda. Entonces, una vez que ya tú decidas qué nombre le vas a dar a tu compañía, puedes utilizar servicios como, puedes hacerlo directamente con tu estado, pero hay muchas personas que prefieren hacerlo de la vía fácil. Nosotros personalmente trabajamos con Roch Filing. Tú puedes trabajar con InFile, tú puedes trabajar con LegalZoom, tú puedes trabajar con InFile, Roch Filing, que es con la que nosotros trabajamos, que no está patrocinando tu video en lo absoluto. Pero de esa forma, tú puedes hacer lo más sencillo posible la creación de tu compañía. De nuevo, si no sabes de qué estoy hablando, puedes agendar una consulta y nosotros nos encargamos de ayudarte con todo el proceso. Una vez que tú abres tu compañía con el estado, tú vas a recibir el EIN, que no es más que el número de seguro social de la compañía, una entidad viva aparte. Y con ese EIN y con los artículos de organización, tú vas a abrirte una oficina virtual con Bridges. Vas a utilizar servicios para tener un teléfono para tu compañía, un número de teléfono para tu compañía. Tú vas a utilizar un host para crear un website y una dirección de correo electrónico, porque vas a crear una compañía que va a ser totalmente legal y legítima, porque las instituciones bancarias prefieren darle dinero a Pepe LLC que a Pepe López. Espero que eso tenga sentido. Se siente más legítimo y es más fácil para una institución darle dinero comercial a una compañía que a un individuo. Espero que eso tenga sentido. Entonces, una vez que ya tienes la compañía seteada, que tienes el website, el teléfono, el email y una dirección virtual, no lo hagas en la dirección de tu casa, vas a utilizar un procesador de pago. El más común que puedes utilizar, que es el que utilizamos nosotros, es Stripe. Y entonces, además de Stripe, para llevar tu libro, tu contaduría, puedes utilizar QuickBooks o puedes contratar a un contador que te lleve absolutamente todo, a pesar de que el contador lo más probable que te diga utiliza QuickBooks para llevar todo el booking de tu negocio. Y entonces, una vez que ya tengas esas cosas creadas, primero, si tienes mal crédito o bajo crédito, ya explicamos cómo llegar a un crédito decente o mejor, por encima de 700, con varias líneas de crédito personal y lo más limpio posible de inquiry, etcétera, etcétera, etcétera. Ya dijimos cómo crear la compañía. Ahora, lo tercero es cómo vamos a adquirir esos fondos. La forma más, más, más sencilla de adquirir fondos es simplemente con los bancos con los cuales ya tú tienes relaciones, donde probablemente ya ellos están viendo cuáles son los ingresos que tú has estado recibiendo del lado personal en esos negocios que tú ahora quieres formalizar con una nueva compañía. Y entonces, si tú tienes un negocio, si tú tienes tus cuentas personales con Bank of America, o con Chase, o con Wells Fargo, o con Truist, o con US Bank, con cualquiera de estas instituciones, comienza por ahí y entonces lleva todo tu papeleo de la compañía que creaste en ese segundo paso que acabamos de discutir y crea tu cuenta de cheque. La mayoría de las instituciones bancarias grandes requieren que tú sazones, como se dice en inglés, seasoning, que tú sazones la cuenta de cheque, o sea, que haya liquidez, dos mil, cinco mil, diez mil, quince mil dólares en la cuenta de cheque para dar confianza, por así decirlo, a la institución cuando vayas a pedir una tarjeta de crédito para tener transacciones comunes y no, ok, Pepe no tiene ni un solo dólar en la cuenta de cheque y me está pidiendo crédito. Esto no pinta bien. Si tú tienes dinero en la cuenta de cheque y le pides crédito, la institución bancaria dice, me está pidiendo crédito, pero tiene dinero. Pero perfecto, ya entendemos que lo que quiere es reinvertir en el negocio y quedarse líquido. Vamos a darle más límites. La mayoría de las instituciones bancarias grandes funcionan de esa manera y es muy satisfactorio dejar dinero sazonando en una cuenta de cheque. Entonces, lo primero que vas a hacer es abrir tu compañía, o sea, poner tu crédito personal de forma lo más excelente posible. Número dos, abrir tu compañía. Número tres, ir a la institución bancaria con la cual ya tienes una relación personal y abrir una cuenta de negocio de cheque. Pasas, como la LLC no tiene tantas regulaciones de personal a negocio, puedes pasar de tu cuenta personal fondos a tu cuenta de negocio y entonces dejarla sazonando. A medida que la dejas sazonando, ya comienzas a hacer las transacciones del negocio que estás haciendo para esa cuenta de cheque de negocio, no la personal ya, la haces a la cuenta de negocio para que el banco vea en esa cuenta de negocio de cheque, vea movimiento de flujo de caja y gastos, etcétera, etcétera. Y entonces, al mes, a los 60 días, a los 90 días, es lo perfecto. Tú tomas esa institución bancaria, vas al branch manager o lo haces en línea. A lo mejor sería el branch manager que hagas una relación, etcétera, etcétera. Y le pides asistencia para aplicar a tarjetas de crédito con 0% de interés inicial. Y déjame ponerte un ejemplo. Vamos a decir que tú tienes tu perfil de crédito personal excelente, como me sucedió a mí, que yo no quería tocar la deuda en lo absoluto, pero me di cuenta que la deuda, no solo la hipotecaria podía ayudarme, no solamente las propiedades que teníamos eran la única deuda con la cual podíamos utilizar de forma satisfactoria, sino cualquier tipo de deuda. Y entonces, cuando comencé, tenía un crédito excelente y por lo tanto me fue mucho más fácil. Pero al principio del video cubrimos cómo puedes llegar a ese crédito excelente. Entonces, tú vas a hablar con el branch manager, con la persona que esté ahí atendiéndote para la cuenta de negocio y decirle, mira, yo quiero aplicar para varias, para las tarjetas de crédito de negocio que tengan. Normalmente las instituciones bancarias tienen una o dos o tres tarjetas de crédito excelente. Las grandes instituciones a cero por ciento, a nueve, doce, dieciocho, veinticuatro meses de cero por ciento de interés, donde el pago mínimo es de uno o dos por ciento. ¿Qué significa eso? Vamos a decir que tú tienes diez mil dólares en una tarjeta de Bank of America, como me sucedió a mí. Yo tenía tres mil dólares y cuando comencé a aprender de esto del crédito personal y crédito comercial, pedí un aumento, me subieron a nueve mil y con una tarjeta de crédito personal de nueve mil pedí una de negocio y me dieron veintidós mil quinientos dólares en Bank of America, que era mi institución en el momento. Y entonces vamos a decir que tú, que vas a tener mucho más exterior que yo, porque yo llevo poco tiempo en el país, tú vas a utilizar tus relaciones por mucho más tiempo y tu mejor crédito que yo para acceder a dos tarjetas de crédito a quince mil dólares cada una. A mí me dieron veintidós mil quinientos y yo llevaba poco tiempo en el país, pero tú vas a acceder a dos de quince mil dólares, que te den quince mil dólares en cada una de las dos. Y además de eso, una línea de crédito de cuarenta mil dólares para el negocio. Tú vas a salir de esa sola institución con setenta mil dólares. Dos tarjetas de crédito, treinta mil y una tarjeta y una línea de crédito de negocio, cuarenta mil dólares, treinta y cuarenta, setenta mil dólares. Y vamos a decir que esa institución fue con un solo inquiry en uno de los buró, vamos a decir Experian. Y después de eso, tú vas a la próxima institución y lo haces en TransUnion. Y después de la próxima lo hacen en Equifax. Y tú puedes hacer esto tres veces más en cada buró hasta un total de nueve inquiries. O sea, los fondos que necesitan no van a ser lo suficientemente alto como para suplir todas las instituciones bancarias que hay afuera locas por darte dinero. Créeme que si yo hubiera sabido esto apenas llegué a los Estados Unidos, hubiera sido todo diferente. Entonces, mejora tu crédito personal con los dos primeros pasos que hablamos. Si quieres, puedes utilizar la tarjeta que la compañía que nosotros utilizamos Smart Credit para mejorar tu crédito. Número dos, crea tu compañía. Y número tres, comienza a utilizar las relaciones que ya tienes para fondos comerciales con tu compañía en esa institución. Después de que ya agotes las instituciones donde ya tienes relación, entonces puedes preguntarme en el correo que otras instituciones en tu estado, en los diferentes buró necesitas para todo el proceso. Lo ideal sería que tuvieras crédito excelente, pero para todo el proceso puedes agendar una consulta. Nos encantaría asistirte. Y esta es la forma en la cual puedes acceder a miles de dólares a 0% para comenzar tu negocio o ampliar tu negocio. Recuerda, va a ser mucho más fácil llegar lejos si tienes capital para invertir en las cosas que necesitas. Si tienes una barbería, si tú quieres abrir una barbería y tú tienes solamente dinero para comprar una tijera, tú vas a pasar mucho trabajo para poder llevar ese negocio a gran escala a corto tiempo. Sin embargo, si tú eres capaz de recibir capital a 0%, poner varios sillones y ampliar el negocio lo más rápido posible con más personas, más empleados, adivina que tu negocio va a crecer mucho más rápido. Y por supuesto, haz esto conociendo los números de tu negocio. Por eso es tan importante que conozcas tu negocio antes de hacer nada de esto. Para todo el proceso, los conceptos son prácticamente los mismos que con el crédito personal. Por favor, ten mucha conciencia con cada paso que tome porque son muy importantes. Lo único que te pido es que si este video te sirvió de algo, me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Y si necesitas que te asistamos en todo este proceso, puedes agendar una consulta. Nos encantaría servirte. Al igual que si quieres comprar una propiedad que genere ingresos en cualquier parte del país, puedes agendar una. Y recuerda, los siete pasos te pueden ayudar mucho. Número uno, cuida tu crédito personal. Número dos, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número tres, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número cuatro, paga todos tus dedos con el método de bola de nieve. Número cinco, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Número seis, abre tu cuenta de retiro Road by Ray. Y número siete, no compra la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Se la quiere familia, tengan un bendecido día. Bye bye.